muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más señores otra jornalidad con mangos fishing señores venimos un pesquero que hace mucho tiempo que no vengo no iba a venir pero hoy viento bastante si hoy no falla el pronóstico vamos a estar a gusto a partir de las dos se va a ver el viento potente de 29 y si no falla el programa señores nos daría en teoría de espalda así que no tendríamos que pegar con el viento y acabamos de llegar voy a buscar sitio para colocar las piquetas ahora comparto los señores muy buena hora me gusta cómo está la mar la verdad que me gusta cómo está este pesquero tengo que decir que es muy jodido muy jodido en los últimos 20 30 metros hay así tipo de losa medio mar adentro unos 20 metros y como tengamos una captura grande no lo va a poner muy difícil pero para eso está esta roca intentar elevarme a esa piedra en caso de tener una buena captura y subirme ahí un bonito amanecer más con vosotros señores quiero empezar a montar las piquetas a ver de aquella manera donde la podemos colocar esperemos esperemos hoy estar tranquilo y que no nos moleste nadie y obviamente desearme suerte a ver si os puedo compartir hoy alguna captura y nada vamos a empezar a ver que nos prepara la jornada de hoy para nosotros roquerío no lo sé tablas bueno habrá que ver los barcos seguramente que sí vengo positivo también los tengo que decir también no tengo que decir que vengo resfriado ya sabéis ese tipo de cosas cuando el niño viene a la guardería que trae todo tipo de resfriado gripes y todo ese tipo de cosas así que me ha pillado a mí también es el inicio así que esperemos que hoy al menos pueda tirar para adelante lo importante hoy disfrutar con vosotros señores siempre un placer estar aquí con vosotros el sonido de la mar ya me está relajando ya me está poniendo en mi sitio colocándome y ahora por supuesto empezar a montar el chiquito eso es lo que traemos hoy señores quita de palangre americano extra más quita de palangre más americano y también coreano y ahora en qué estado llega esto muchachos ya que bolosas da igual pues eso base de este se vamos a ir hoy ahí está la primera bueno la primera no me gusta mucho como ha pinchado pero bueno es la segunda nos da un poquito más de éxito la parte trasera es ahí donde a veces se resiste esta parte de aquí la puntita bueno esta sí esta sí ha salido bien cuando la metáis viva hay que llevar muchas delicadezas a la hora de meterlo que nos salen las cosas como queremos bueno ahí está la segunda mejor me gusta más la segunda están entrando los atunes los barcos están por ahí los atunes cada vez más cerca está la cosa para no lo siguiente no tenemos actividad ninguna pongas el sebo que le pongas ahora en un rato intentaré poner bocaditos más pequeñitas también vamos a tirar el americano vamos a seguir insistiendo vamos a ir cambiando estoy probando distancia a ver por dónde quiere comer pero no hay manera así que vamos a ir cambiando de sebo y a ver qué pasa vamos a ir cambiando de sebo y a ver qué pasa vamos a ir cambiando de sebo y a ver qué pasa Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué paliza y qué paliza me he pegado, chavales. Para salir de la gala. Un viento que ha empezado, un viento terrible. Y tenía que salir en kayak. Ahora os muestro la gala para que veáis por dónde hemos salido. Si os acordáis que en algún vídeo os lo dije. Que siempre nos metemos en sitios donde no nos da el viento. Pero luego cuando tenemos que bordear y salir, pues pega unas ráfagas de viento terribles. Así que ahora os comparto. Pero qué paliza, aún me queda recoger el kayak de la gala. Una picada que hemos tenido y poco más. Y claro, luego como hay algunos que dicen que aquí en nuestras costas hay un montón de dentones y que los dentones están a la fecha. Bueno, pues tengo que compartir a mí estos vídeos cuando se pesca. Así que, bueno. En esta ocasión no he tocado nada. Ni dorada tampoco, ni sargo. Ni pajeles. Nada de nada. Cero picadas, chavales. Pero bueno. Lo importante es que he llegado sano y salvo. Porque ahora os voy a compartir para que veáis cómo está la gala. Por dónde hemos salido. Ha empezado el viento terrible. Estoy agotado físicamente y mentalmente. Me ha salpicado las alas hasta la médula. En la cara, en todas partes. Mirad el viento que nos ha metido. Por eso he tenido que cortar por lo sano con vosotros. Mirad, mirad el viento que está haciendo, chavales. Y hemos tenido que venir por ahí, porreando. De este lado. Pelear contra el viento. Menos mal que no se ha metido el levante. Si no... Mirad, todo va a recoger el trasto. Pero vaya, este kayak navega muy bien. La verdad es que incluso con el viento clase no hay problema. Y nada, señores. En este vídeo he grabado poco y nada. Es lo que hay. Cuando se puede, se puede. Y cuando no, no. Muy buenas, señores. Iba a decir que comenzamos para jornada de pesca. Pero prácticamente estamos más de lo mismo que el otro día. Estoy mirando y tenemos bastante viento lateral. Tengo el equipo conmigo. Tengo todo conmigo preparado, pero ya os lo digo. Hay bastante viento lateral otra vez. Estamos igual. Pero bueno. ¿Qué hacemos? No pescamos o echamos la calle. No me gusta cómo está la madra. Hay mucho viento, pero vaya. Vamos a instalar las cosas. Montar. A ver qué pasa. Se está poniéndose oscuro. Y sinceramente, señores, no sé si es buena idea de montar. Porque el viento me está machacando. También está posiblemente que vaya a llover otra vez. Esta mañana lloví a las 8. Son las 9 y 4 y aún está así el tiempo. Vamos a instalar. Vamos a instalar. Acabo de instalar la segunda caña y está empezando a llover y gotas gordas. Pinta muy mal, voy a empezar a guardar las cosas y dejo las cañas montadas aunque sea y a ver si para, pero ya os lo digo, mal, mal asunto señores. Así que nada, me sobró jamás americano y un par de titas de la Bibi, así que vamos a ir a base de americano y es un cebo lo que me queda. Qué tiempo más malo señores y qué tiempo más malo. Bueno, el americano está durando bastante, está bastante vivo. Después de dos días, tres, que llevará. Me vamos a meter entero. Ahí tenemos las señoritas plantadas, cada vez que salgo del coche empieza a llover. Me parece que me voy a meter otra vez señores, pero va que la tenemos hecha, pero papá va ya bastante, pero ya os lo digo, está al menos, estoy agradecido que ha parado un poquito el viento, el lateral. No me gusta nada cuando el viento lateral hace mucha comba la línea, los punteros de la caña se mueven constantemente, ya no saben ni cuándo pican. Por lo menos ahora ha parado el viento un poquito y puedo apreciar los punteros, puedo ver si marca alguna picada, cualquier cosa. Pero ahora está empezando otra vez a llover, pero aguantaremos señores, aguantaremos, estamos yendo a base de americano y tita de palangre y poco más. Bueno, aguantaremos una órica más y luego sobre las dos o así nos retiramos. Ya os lo digo, ayer me ha sobrado algo de sebo y dije, bueno, voy a ver si puedo aprovecharlo hoy por la mañana, pero el tiempo no acompaña, señores. Así que nada. Ya que estamos, me habéis preguntado, varios seguidores me habéis preguntado cuál es la diferencia entre coger los dentones a sur kayak o a lance. La diferencia es del cielo a la tierra, en montajes, en disfrute, en todo. Yo los he cogido también a lance muchos, ya habéis visto un montón de veces que he cogido dobletes a lance y os tengo que decir que no tiene nada que ver. Cuando lo coges a sur kayak, para que compense el peso, para que os hagáis una idea, coger un dentón de 2 y 3 kilos, tiene más fuerza y lo disfruta mucho más que cogiendo a sur kayak un dentón de 7 kilos, por lo menos a mí. Y en los acantilados, que es ahí donde los solemos coger a lance, se disfruta muchísimo, profundidad y el pescado te está tirando hacia abajo, más el plonga pelea tremenda. Sur kayak también se disfruta, pero no tanto, no tanto como coges a lance, diferencia muy grande. Pero ya sabéis que la pesca, hay que hacer de todo. Un día te da por pescar con bolognesa, un día te da por pescar a spinning, un día te da por pescar surcasting, un día te da por pescar fino. Hay que hacer de todo, señores. Siempre no me canso decirlo. Intentar siempre cada... que la rutina no sea siempre lo mismo. Este año también hemos cogido, pero ya lo digo, me gusta cogerlo de las dos maneras, tanto de una, de la otra. Si quieres saber la respuesta, cuál disfruto más, siempre, sin duda, es cuando los cojo a lance, es una diferencia. Un pescado, un dentón de dos, tres kilos, cogerlo de la lance, te da unos combates, unas peleas increíbles. Y estás ahí peleando en los acantilados, que no se te enroque, lo tienes que sacar del fondo, que tienes a lo mejor 10, 15 metros de profundidad, y tirar hacia arriba del pescado, más el plomo, pues se disfruta muchísimo, señores. La verdad que se disfruta muchísimo. Pero cuando viene la calor, bajar los acantilados también es una locura, porque hace mucha calor, hace dos años, me acuerdo, me dio un golpe de calor bajando en un acantilado, no me daba nada el viento, y el sol me pilló en un rincón, y ya os lo digo, me dio un golpe de calor terrible. Pero, por supuesto, que bajaremos muy a menudo al acantilado, porque es lo que más me gusta, señores, posiblemente. Y nada, lo de la jornada de hoy, hemos recogido ya todas las cosas, nos vamos ya, señores, ha parado un poquito la lluvia, y aproveché para retirar todo el equipo, está todo mojado, aún queda llegar a casa, limpiar todo el equipo de pesca. Lo hemos intentado, no es nada nuevo la pesca, señores, vamos a hacerle la semana que viene, lo cogeremos con más ganas, y ya está. Os mando un fuerte abrazo a todos, mucha pesca, y nos veremos en el próximo vídeo, posiblemente vayamos a bajar algún acantilado al lance, ya veremos a ver, todo depende del tiempo que dé, lo tendré que mirar a partir de miércoles, ver cómo se presenta el tiempo, y si vemos qué tal, pues nos bajaremos algún acantilado, y nada, un abrazo a todos, y mucha pesca.